Hola amigos y bienvenidos a mi canal su canal la cocina y sus recetas gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un postrecito dulce delicioso unos mangos en un jarabe ligero que queda sensacional no te lo puedes perder porque están fácil rápido y riquísimos quédate porque qué crees vamos por la receta vean nada más qué chulada de mangos vean qué cantidad de mangos juntamos que nos regalaron así que quiero aprovechar la oportunidad para hacer unos mangos en un jarabe ligero delicioso y bueno amigos aquí tengo los mangos que ya elegí para hacer estos mangos en almíbar ya se los mostré la cantidad de mangos que nos han regalado así que vamos a aprovecharlos y pues también lo vamos a hacer en almíbar en mielados bueno qué vamos a hacer para poder hacer estos mangos necesitamos ver que estén así sazones hinchaditos vean nada más de esta manera estos salen deliciosos pero si te encontrarás unos que están un poco más verdes también quedan nada más hay que dejarlos cocer un poco más si encuentras unos un poquito más maduritos bueno los agregas un poco después que los verdes para que esta cocción pues quede al mismo tiempo pero esos mangos están súper dulces súper deliciosos amigos así que no los quiero perder los vamos a hacer en una mielecita en una conserva en algo así jarabe dulzón riquísimo son los mangos muy dulces sólo necesitamos tres ingresos agua azúcar y mangos bueno para hacer un jarabe simple voy a utilizar el agua los jarabes simples se componen de la misma cantidad de agua y la misma cantidad de azúcar ese es un jarabe simple pero en mi caso los mangos están súper dulces y no los quiero tan empalagosos así que voy a utilizar un litro de agua y voy a utilizar medio kilo de azúcar nada más nada más litro de agua medio kilo de azúcar y los mangos jarabe simple para poner mis manguitos ahí a que agarren un dulzor sabrosón y nada más no le voy a poner canela no le voy a poner clavos amigos porque quiero el mango así en todo su esplendor que el sabor resalte que se pasó lo a mango eso quiero así que este delicioso mango en jarabe simple en mediadito va a quedar espectacular ya lo verán me voy a poner a pelar los mangos a quitarles toda la cáscara y continuamos con este delicioso manga nada riquísimo ya tenemos aquí los mangos ya bien peladitos pues es muy fácil con un pelador un cuchillito puedes limpiarlos así que ya los tengo aquí todos limpiecitos y nos vamos al sartén bueno amigos en el otro vídeo les comentaba el tips de poner agua en un sartén para poner a hervir los mangos para que suelten toda su acidez así que esta agua donde los voy a poner ahorita no es el agua que va a llevar el azúcar esta agua es el agua donde vamos a ponerlos para que suelten toda su acidez aquí deben de hervir aproximadamente depende lo verde pero esto lo voy a dejar unos 15 minutos a que irvan y ya los vamos a retirar para ponerlos en el agua que vamos a hacer la miel y este super tips ayuda muchísimo porque le quita el grado de acidez de amargor que tengan si lo haces de ciruela de mango verdad así que en este caso el de mango lo vamos a poner aquí que irvan más o menos 15 minutos sueltan su acidez lo sacamos y lo llevamos a cocer en la miel que vamos a preparar bueno amigos aquí ya pasaron 20 minutos donde puse los mangos para que soltaran en esta agua pues su acidez verdad y entonces de aquí y ahora si nos vamos a ir a preparar el agua donde vamos a poner el azúcar y vamos a hacer esa miel más o menos 20 minutos y esto ya está si encuentras unos más cocidos pues van a entrar en diferente tiempo a la miel primero pone los más verdes y después los que están un poco más suavecitos así que los apago los saco de esta agua y acuérdense que tips era no tirar esta agua la podemos reutilizar para hacer una agua deliciosa agua fresca con un poco de limón te va a dar un sabor a limonado sabor a mango perfumado deliciosa así que no tiramos esta agüita porque tiene mucho mucho sabor preparemos una agua fresca deliciosa y aquí en el sartén ya puse el litro de agua y ahorita vamos a agregar el medio kilo de azúcar para hacer nuestra miel ya le retiramos el otra agua empezamos con el litro de agua que teníamos fría y ahorita vamos a empezar a hacer nuestro jarabe de azúcar delicioso aquí tenemos el agua ya caliente le estamos agregando ya el azúcar así que vamos a dejar aquí a que se vaya hirviendo y se vaya preparando ese jarabe cuando ya esté hirviendo en ese momento vamos a agregar los mangos que están más verdes esos van ahorita primero y ya empezó a formarse aquí nuestra miel que habíamos puesto el agua y el azúcar ahorita lo que vamos a hacer es vamos a colocar primero todos los mangos que están un poquito más verdes lo voy a dejar aquí para que vaya formando esta miel y vayan agarrando este sabor delicioso estos manguito lo voy a dejar unos 5 minutos o 10 minutos y voy a agregar el otro mango que está un poco más madurito así que los dejo aquí a fuego medio bajo y regresamos ya pasaron aquí los 10 minutos que le di adelantados entonces ahora vamos a agregar los mangos que están más maduritos más maduritos vean nada más que chulada y esto huele delicioso vean el color quedó espectacular lo voy a dejar aquí con la mielecita que sigan hirviendo ahí les voy a ir acomodando y ya les muestro porque esto está a punto de terminar vean nada más la mielecita y va ahí va y así es como quedaron ya los manguitos quedaron delicioso miren el jarabe queda un jarabe ligero porque no le puse mucha azúcar acuérdense que el azúcar va a la misma cantidad de agua la misma cantidad de azúcar y en mi caso puse cantidad de agua por media de azúcar así que queda un jarabe ligero delicioso suavecito justo como yo lo quería así que amigos lo voy a servirlo en un platito para que vean cómo quedó de riquísimo vean nada más que chulada y esto ya quedó vean qué chulada así es como quedaron los mangos vean con este jarabe ligerito les da un dulzor súper delicioso pero no empalagoso así que es un medio jarabe que queda riquísimo amigos se lo recomiendo para mangos dulces queda espectacular vean nada más que chulada y está el manguito que está un poco más verde que también quedó sensacional buen sabor súper recomendado vean chulada mangos deliciosos dulcecitos riquísimos bueno amigos y con esta vista se despide ustedes la cocina y sus recetas denle like compartan hagan lo que quieran pero hagan estos mangos que quedan de rechupete bye ya te suscribiste y aquí está este manguito vean amigos que ya está un poco más maduro pero están calientísimos así que nada más vamos a probar esta chulada hay amigos no pierdan no se pierdan de hacer estos manguitos también tengo aquí un vídeo de ciruelitas que quedaron espectaculares pero estos mangos con este jarabe ligero quedaron sensacional disfrútalos no te los pierdas y y y y y y y